Mi nombre es Manuel Eduardo Zacayán. Quiero cantar que me van a hablar de amor. Hola, mi amor. Sí, no te enojes, amor. Te iba a llamar yo. Mirá, los chicos de la cancha me llamaron para una emergencia. Por favor, no te enojes, mi amor. Por favor, no me cortes. Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida. Que yo todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida. Que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo. Y que por quererte así, y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto te amo. Desde el día en que te vi, en tu cuerpo me perdí, de ti vivo enamorado. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo nunca te he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a tu lado. Cuando amas a alguien, de verdad, nada ni nadie te va a podrás separar. Lucha por eso. Y por eso no hago caso, a las cosas que me dicen. Que me van a hablar de amor, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto te amo. Desde el día en que te vi, en tu cuerpo me perdí, de ti vivo enamorado. Que me van a hablar de amor, si yo nunca te he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Quiero estar siempre a tu lado, no me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Contigo mi amor, quiero estar siempre a tu lado.